Hola, os vamos a enseñar hoy un cuchillo de supervivencia Kudeman, que es el modelo FAB. Trae un rollo de cuerda adicional y la funda, la verdad es que está muy bien diseñada, se puede llevar vertical con su colgador u horizontal pasando el cinturón por aquí. En la funda viene ya el alojamiento de la barra de magnesio para hacer fuego con el raspador y aquí trae una piedra de afilas de grano medio, está bastante ajustada, con un espejo de señales y una escala para medir. A ver si conseguimos ponerla al sitio. Lo que es el cuchillo es robusto a tope, modelo FAM. La hoja es enteriza, tiene 5 milímetros de grosor y 11 centímetros. 11 centímetros de hoja enteriza con separadores de color rojo, punta golpeadora y una anilla para pasar la cuerda. Las cachas son de nogal y esto se recomienda para el mantenimiento a la madera, no dejarla mucho a remojo, untarlas con aceite, con aceite de linaza o cualquier tipo de aceite que la mantenga hidratada. Es un cuchillo muy robusto y esto para el monte es especial. Y a ver, los Udeman son todos bastante robustos. Y luego pues bueno, una gente que lleva 40 años haciendo cuchillos en Albacete, pues se tiene que notar.